Logo de CNTV Infantil Una ruleta con fotos de niños y niñas gira y apunta la foto de Sara. Al lado hay otra ruleta que apunta un rompecabezas. Sara, desafíos. Sara, un nuevo desafío. Círculo con el dibujo de una cara al medio y las palabras, yo lo puedo hacer. Capítulo Dominar el Hula Hula. Hola, soy Sara. Hoy les tengo un desafío. Guau, ¿qué será? Dominar el Hula Hula. ¿Pero por qué se llama Hula Hula? Quizás porque cuando gira hace Hula Hula. ¿Cómo? Hula Hula Hula. ¡Claro! ¿Y será muy difícil? No, como muchas cosas la práctica hace el maestro. Les voy a enseñar algunos trucos que iban a ser más fácil dominar el Hula Hula. Genial, entonces, la primera pregunta. ¿De dónde sacaste tu Hula Hula? Yo lo compré en una feria o también lo pueden hacer en un supermercado. Fácil, empecemos. Empecemos. Primer paso, dejar el Hula Hula. Sara, deja caer el Hula Hula. ¿Cómo vamos a aprender a usar un Hula Hula sin un Hula Hula? Pues primero hay que ponerse en posición. Van a abrir un poquito las pies, así. Van a poner sus manitos así. Manitos así. Y van a hacer esto. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Y ahora, este movimiento de adelante y atrás lo van a hacer circular. Así. Adelante, atrás. Sara mueve la cintura en círculos. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Es como una canción, Sara. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Ahora, el momento de la verdad. ¡Nuestro Hula Hula! ¡Uh! Cha, 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 chan. Bueno, después de eso, tenemos que pegar nuestro Hula Hula a la espalda. Pegado a la espalda. Ok. Y ahora, vamos a hacer girar el Hula Hula. Sara hace girar el Hula Hula en su cintura hasta que este cae al suelo. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh! ¡Oh, se cayó! ¿De nuevo? ¡De nuevo! ¡Vamos otra vez! ¡Uno, dos, tres! Hula 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 Hula. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Sara, la práctica. ¡Haz al maestro! ¡Vamos de nuevo! ¡Uno, dos, tres! Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. ¡Vamos de nuevo, Sara! ¡Desafío Sara! Adelante, atrás, un lado, al otro Adelante, atrás, un lado, al otro Adelante, atrás, un lado, al otro Sara, que seca eres ¿Y si lo hacemos más lento? Señor director La cámara enfoca Sara desde arriba Y ella se girará el hula hula en cámara lenta Hula, 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 hula Adelante, atrás, un lado, a otro Hula, 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 hula Adelante, atrás, un lado, a otro Hula, 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 hula ¿Qué pasaste, Sara? Eres seca Sí, porque siempre en mi casa practico un poco O sea que, la práctica siempre Hace el maestro ¿Y tú? ¿Lo puedes hacer? Sara toma el hula hula y lo hace girar Y Hula, 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 hula Yo lo puedo hacer Ide original y formato CNTV infantil Créditos en pantalla Una producción original de CNTV infantil